Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz jueves, día 30 de junio. Seguimos avanzando, ya terminando el mes, pero os vamos a comentar lo que nos espera a lo largo de esta hora y media de programa. No puede faltar la palabra viaje en nuestra agenda. Ya sabéis que nos vamos a Senegal de la mano de Leontour, un viaje único y totalmente diferente. Llegan las vacaciones y nuestros bercianos tienen muchas ganas de salir, pero cada vez nos estamos dando cuenta que está todo mucho más caro. ¿Cuánto se van a gastar de media nuestros bercianos en estas vacaciones? Os lo vamos a contar también, nos vamos a contar qué destinos eligen. Seguimos apostando por la salud bucodental, colmeda dental, hablaremos de la agricultura y la viticultura aquí en el Bierzo. Y por supuesto, vamos a dar paso a nuestra primera entrevista, pero antes vamos a conocer las oportunidades de mañana. Langostino cocido mediano a 8,99 el kilo. Hoy vamos a presentar a Cristian González Pérez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aluno del Instituto Europa de Ponferrada, que ha sacado en el bachillerato un 13,71 sobre 14. Por tanto, en la prueba de la EBAU, un 9,425. Increíble. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que decir que ha sido uno de los alumnos con mejores notas. Esto ahora comentaremos a qué se debe, pero lógicamente no hay suerte. Esto es cuestión de trabajo, trabajo, trabajo y también mucho esfuerzo y constancia. Así es. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. También ha sido un año un poco diferente, un poco raro. Esta pandemia es verdad que ha puesto un poco las cosas patas arriba. Sin embargo, lo que antes parecían que eran ciertos impedimentos, como el tema de las tecnologías, esas clases al principio que tenían que ser vía streaming, bueno, pues también yo creo que os ha dado una serie de herramientas para implementar en el futuro. Tu pasión siempre ha sido dedicarte al mundo de las ciencias y en este caso quieres ser ingeniero aeroespacial. Así es. ¿Lo tenías clarísimo? Lo tenía claro desde que comenzó la cuarentena. Tras hacer un trabajo en mi anterior centro sobre aeroespacial, me di cuenta de que esa idea que tenía desde el pasado, que tenía que llevarla realmente a la práctica y sí, desde aquel momento dije, quiero ser ingeniero aeroespacial y así sigo. Y mucha gente que nos estará viendo dirá, bueno, ¿y qué hace un ingeniero aeroespacial? Bueno, cuéntanos por qué realmente dices, esto lo tengo clarísimo, va a ser mi trabajo y a qué me quiero dedicar en concreto. Bueno, realmente mi pasión comenzó por el tema de los cohetes, pero bueno, debo decir que la ingeniería espacial no solo va hacia los cohetes, sino que todo lo que tiene que ver con los aviones, sí, todo el tema del vuelo, de los aviones, también los cohetes principalmente era mi principal pasión, pero por ejemplo, cualquier sistema o que, sí, en realidad que requiera de técnicas con el aire, también necesita este tipo de ingenieros. Por ejemplo, la Fórmula 1 y otros deportes de automoción requieren este tipo de ingenieros y todos estos campos que he dicho me interesan, entonces se me cuadraba todo. O sea que tienes un gran abanico de posibilidades y muchas salidas laborales, que al final también es lo que cualquier alumno busca y necesita. Así es, sí. ¿Qué te dicen tus compañeros? Mis compañeros me apoyan mucho, creen que voy a ser de los mejores, siempre me lo recuerdan, me dicen, tú vas a seguir a Elon Musk siempre y bueno, yo digo, bueno, pero sí, todo mi círculo me ha apoyado desde el inicio porque me ven como trabajo y ven que soy diferente, algo especial y sí, me han apoyado durante todo el bachillerato y eso me ha ayudado, ha sido uno de los factores que me han permitido llegar a donde he llegado ahora. Pues eso es súper importante, ¿no? Tener una red de apoyo, que tu propia familia también te ayude, te apoye y tener buenos compañeros. Eso yo creo que es una suerte, no siempre se consigue y siempre sirve un poquito de ayuda para soportar esa alta presión también que supone tener que hacer exámenes en tiempo récord prácticamente, aprenderse un montón de temarios y quizás los nervios también juegan a veces malas pasadas. Sí, lo bueno es que nuestro centro, como nuestras clases, en mi caso no eran demasiado amplias. Este último año llegamos incluso a ser seis en algún momento. ¡Qué maravilla! Es que eso sí que es un lujo. Claro, entonces entre eso y un ambiente de profesores muy bueno que siempre intentaban ayudarte, apoyarte y ver en qué podías mejorar, pues eso también tiene que ver. Tanto los compañeros haciendo el apoyo diario como los docentes y el propio centro. Siempre desde que entré el año pasado, bueno el año pasado en 2020, tras la cuarentena, claro, venía de una experiencia algo bueno. Diferente, ¿no? Diferente, sí. Pero bueno, comenzó una mayor integración con las tecnologías y en IES Europa tuve una muy buena experiencia, tanto con los profesores como los alumnos, como todos los miembros en general, me permitieron poder desarrollar mis capacidades y sí, la integración con la tecnología a mí me ha gustado y ha permitido dar ese cambio a las clases, poder, pues depende de qué tareas poder realizar en casa, por el ordenador, en vez de hacerlo, pues por ejemplo en la pizarra, como pueden ser algún tipo de simulaciones en física que con las tecnologías son mucho más fáciles de enseñar. Entonces, yo creo que ese es uno de los lados positivos que nos pudo dejar la cuarentena. El hecho de obligarnos a utilizar la tecnología nos ha permitido aumentar el abanico de posibilidades para el trabajo. Incluso para tus propios profesores, ¿no? Que también tenían que estar actualizándose constantemente. Nosotros también nos hemos tenido que reciclar y es verdad que no podemos estar detrás de la tecnología porque tenemos que estar actualizándonos de forma constante, es algo necesario. Sí, así es. Yo me remito a la cuarentena. Al inicio, los profesores, bueno, yo venía de un centro, del Colegio de Asunción, que había una buena tecnología, pero que cuando comenzó la cuarentena, bueno, tuvimos todos que aprender, tanto los profesores como los alumnos, pero al final con el tiempo los profesores tuvieron que adaptar y yo he visto una serie de avances que me han parecido muy buenos. Como he dicho, el tema de la simulación en física o poder, pues, dar, hacer vídeos, por ejemplo, también y darle esos detalles. Sí, esas herramientas que necesita la educación para avanzar e ir cambiando. Es cierto. No podemos casi ni comparar la educación hace 12 años con lo que tenemos ahora, ¿no? Y también quizás ese salto cualitativo precisamente en esta pandemia. Todos hemos tenido que aprender a marchas forzadas, pero creo que lo estamos consiguiendo. Sí, no tiene nada que ver. Me acuerdo cuando era pequeño, las clases no tienen nada que ver. Me acuerdo que sí teníamos algún ordenador, pero nada que ver con lo de ahora y, bueno, poco a poco sí vi ese avance cada vez aplicando más la tecnología y a partir de 2020 un crecimiento exponencial en su uso. Sí, es cierto. Es verdad que vosotros quizás venís de una generación en la que la tecnología la tenéis muchísimo más presente y, bueno, es mucho más fácil para vosotros. Sin embargo, para otras generaciones o incluso para vuestros propios profesores que tienen mucho mérito el tener que adaptarse, el tener que ser resolutivos, eso la verdad que es algo increíble, ¿no? El ser humano se adapta, pase lo que pase. Sí, porque, por ejemplo, también para las familias. Lo que antes era una reunión presencial con un profesor para conocer el avance del alumno se ha convertido en reuniones telefónicas o mediante... ¿Telemáticas, claro? Sí, por llamado o por llamada. Entonces, claro, los padres también han tenido que aprender porque no estaban acostumbrados a ese uso de las tecnologías. Entonces, bueno, cambio para todos. Por supuesto, el cambio que viene precedido también de buenas noticias, ¿no? Porque al final todas estas preparaciones os hacen estar siempre a la última. Yo creo que sois una de las generaciones con mejor preparación y mejores herramientas. También es cierto que existe esa brecha digital. No todo el mundo goza de un ordenador en casa, pero dentro de los centros educativos, de los institutos, sí que os permiten tener acceso a estas herramientas. Sí, en nuestro centro tenemos una muy buena disposición y, bueno, siempre que alguien pudiera tener alguna dificultad siempre se le va a dar ayuda, se iba a intentar solucionar, como puede ser emplear las propias aulas de informática del centro para lo que hiciese falta. Entonces, pues sí. ¿Cuál era la asignatura que más te ha gustado de este bachillerato? Pues estaría entre física y matemáticas, porque yo pienso que la física aplica la parte que más me gusta de las matemáticas. Entonces, es como la combinación. Pero sí, yo casi que diría que física ha sido mi asignatura favorita este año. La combinación perfecta, ¿no? Y las matemáticas, que mucha gente se piensa, ¡qué aburrimiento! Pero es que las matemáticas están en todas partes. Así es. Todo lo que cada uno puede imaginarse tiene algo matemático detrás. Entonces, esa también es una de las razones por las que elegí estudiar ingeniería aeroespacial, porque coge de la física y de las matemáticas aquella parte que más me interesa, que es la parte que tiene que ver más con la parte práctica y que es más tangible, por así decir. Entonces, eso es lo que me hace distinguirme de una carrera de matemáticas o física de una ingeniería. Bueno, es increíble, ¿no? Además también creo que no solamente estamos optando por salidas que puedas tener mayor probabilidad laboral, sino también por algo que realmente ha sido tu pasión y que tengas acceso a ello. Muchas personas se preguntarán cómo lo ha hecho. Decíamos al principio del programa, trabajo, trabajo, ¿no? Pero algún truquito para aquellos alumnos que tengan que examinarse, por ejemplo, el próximo año. Bueno, primero quiero decir que cada uno tiene que estudiar lo que quiera. No se puede fijar solamente en las salidas porque, bueno, puedes pensar que matemáticas tienen mucho futuro, pero como realmente no te gusten, no que no se te den bien, como no tengas una afición, no puedes, es imposible. Y yo creo que ese ha sido mi pilar durante este curso porque, bueno, he tenido asignaturas, como puede ser literatura o historia, que no están entre mis dos favoritas, pero al final con esa idea de, venga, hay que esforzarse más en estas asignaturas para poder conseguir tus objetivos. Entonces, esa ha sido una de mis formas de conseguirlo. También un trabajo constante y diario, tener los estudios como número uno en las preferencias, no hacer ninguna actividad más, desde el día uno, centrado en los estudios, haciendo un pequeño trabajo diario, pero constante, que es lo más importante, no dejar las cosas para la última semana. Y, bueno, yo debería decir que, por ejemplo, las semanas antes de la EBAU, con los exámenes finales de bachillerato y esos exámenes de EBAU tan extensos, pues fueron unas semanas un poco de agobio, porque decías, vale, aunque has tenido una buena planificación, hay que esforzarse mucho esas últimas semanas y tampoco puedes estar todo el día estudiando, porque no da la cabeza. Entonces, eso fue mi momento más difícil. Y el poder descansar, ¿no?, que eso es algo fundamental, porque hay gente que a los nervios les juega malas pasadas precisamente por la falta de descanso, también están preocupados de qué es lo que podrán prepararse para ese momento crítico, pero al final la mejor preparación es estar seguro de lo que uno ha estudiado, y ir con la mejor actitud posible. Como dicen, la suerte está echada. Sí, así es. Y el trabajo diario es lo que te permite tener ese mayor descanso, porque yo, por ejemplo, el tiempo que yo dedicaba al día a estudiar no es excesivo, la cuestión es que es constante. Entonces, yo podía descansar lo que quería y no tenía esos agobios que veían mis compañeros durante los días previos al EBAU, que se echaban todo el día estudiando. Entonces, el descanso es esencial, porque si uno realmente no tiene ganas de estudiar, no es capaz, no va a conseguirlo. Entonces, yo lo que diría también para la gente que vaya a afrontar el EBAU el año que viene es que, desde que inicie el segundo de bachillerato, vaya al día, porque no puedes intentar durante el último mes cambiar el plan, tiene que ser desde el día uno, y ir pensando en todo lo que has estudiado y hacer los exámenes tranquilos. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, porque los nervios son de los peores aliados que puedes tener. De todas maneras pasadas. Sí, y al final la tranquilidad, llegar a un examen y no tener nada de nervios es lo que te permite conseguir también las mejores notas y no confundirte. Cristian, qué buenísimo consejo, de verdad. Es así, ¿no? Es que no hay magia en esto, pero es trabajo de la constancia y poco a poco de la superación y esa motivación de poder dedicarte a algo que realmente te apasione y te guste. No todo el mundo tampoco tiene esa suerte, ¿no?, de encontrar algo que realmente les guste, pero no hay nada mejor que tener esa tarea por delante para descubrirlo. Así que la gente que nos esté viendo, que piense realmente que es lo que les guste y que se lancen a por ello. Te deseamos toda la suerte del mundo, Cristian. Espero que cuando estés ya estudiando, centrado allí en León, me imagino, que estarás estudiando, podamos preparar un Zoom y nos digas me está encantando lo que estoy haciendo y animes al resto de la gente que también quiera dedicarse a esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y agradecer también al Instituto y a la familia, que es algo importantísimo, siempre ese apoyo diario. Bueno, nosotros salimos a la calle, salimos a preguntar a los bercianos no solamente cuál es el coste de sus vacaciones, sino qué destinos eligen. A ver, superdeportista, que en este verano hay que hacer deporte, ¿no? Importante. Y elegir destinos. ¿Qué destino elegimos? Fuera de aquí. ¿O aquí? El Bierzo es lo mejor. Tenemos monte, ciudad, lo que queramos, río, un paseo espectacular. Lo importante es hacer deporte, pero en el Bierzo tenemos un paraje espectacular. Por supuesto. Y si tuviéramos que elegir algo fuera del Bierzo, ¿qué elegimos? ¿Playa, montaña? Yo playa, porque aquí ya tenemos mucha montaña, pero yo elijo playa, playita. ¿Qué destino? Canarias. Claro, claro que sí. Y aproximadamente, si estamos hablando de presupuestos, ¿cuánto nos gastamos estas vacaciones? Pues no lo sé muy bien, porque tengo un viaje y estoy pendiente de otro, pero bueno, me imagino que creo que todo el mundo, al final con vuelos, estancia, dependiendo si estás una semana o dos semanas, pero bueno, una semanilla, pues me imagino que con todos los gastos que después haces allí, en torno a mil euros. Sí, sí, eso mínimo, ¿no? Porque dicen que más o menos, estimadamente, mil y pico euros caen estas vacaciones, teniendo en cuenta que ha subido todo. Caen porque se tienen, quien no los tenga, no sé si los gastará, pero bueno. Piden préstamo. Bueno, eso ya es otro asunto. Todo el mundo tiene unas ganas tremendas de salir, es verdad que hemos vivido una pandemia muy complicada, todavía lo que nos queda, tenemos que ahorrar, pero necesitamos salir, airearnos, hacer deporte, ponernos en forma y disfrutar un poco de la vida, ¿no? Sí, un poquito, plan low cost, un chándal, caminar, andar, recorrer ciudad, monte, que esto sí que es verdad que es gratis y lo tenemos aquí, al lado. Claro que sí. Oye, le fichamos para la tele. Muchas gracias, yo encantado, nos vemos, muchísimas gracias chicos. Venga, que ya solamente te quedan 5 kilómetros. El tema de las vacaciones, la gran mayoría de los españoles se va a gastar aproximadamente 1.118 euros en vacaciones, que nos parece muchísimo, pero empiezas a sumar y parece que no, pero las cifras y los números, las cuentas salen. ¿Qué te parece? Me parece mucho, yo voy de vacaciones, pero claro, no me gasto tanto, porque voy a casa de la familia y no me gasto tanto, porque claro, ya para mi edad ya no voy tampoco a... ¿Pero qué destino se elige? Yo voy a Ibiza. Uy, qué maravilla, yo también, claro. Está mi familia, está allí. Qué bien. Sí, está allí mi familia y voy siempre para allí. Ahí a la playita, buen tiempo. No, y al lado de casa está la playa. Genial. Sí. Entonces, bueno, teniendo alojamiento ya, ¿verdad?, gratis, pues ya es menos presupuesto. Hombre, es diferente. Simplemente el gasto es el billete. El billete, sí, este año muy caro, ¿eh? ¿Sí? ¿A cuánto ha salido aproximadamente? Pues fíjate, 100 euros más que el año pasado. Pero además, redondos, ¿eh? El año pasado, ida y vuelta, 200... 202 euros o así. Pues este año, 300. ¿Ida y vuelta? Sí, sí, ida y vuelta, por León. Como para no volver. Yo me quedaría ahí ya directamente. Voy por León porque es más caro por León que si voy a... ¿A Madrid? A Madrid. Pero Madrid es más engorroso porque para... Aquí es más cómodo. Sí, es muy cómodo. El ir a León es nada. Vas en una hora y ya está. Digo yo que como no nos bajen los precios, nos tenemos que bajar de la vida. Disfruta de las vacaciones. No sé, no sé, porque toda la gente se está quejando de que ahora están subiendo todos los impuestos más y todo eso, no sé dónde, no vamos a dar. Porque no puede ser, porque si no te suben las pensiones y... ¿Con los sueldos? Claro, los sueldos. Ya, bueno, los pensionistas ya nos iremos arreglando así como... Pero los jóvenes que estáis trabajando, está muy mal. Que nos suban el sueldo. A la playita por lo menos, ¿no? Por lo menos, sí. Habrá que irse unos días. ¿Qué destinos elegís? A ver. Pues yo vivo, yo estoy en vivo estudiando, así que ya tengo a la playa al lado. ¿Y tú? Y yo vivo en Irlanda, así que la playa poco. Irlanda es un sitio genial, ¿no? Sí, maravilloso, la verdad. Mucho trabajo y la gente encantadora. Yo he estado viviendo allí, por eso lo he vivido. El tiempo no es lo mejor, pero... Pero bueno, es un poco como el tipo de Galicia, la verdad. Estamos ahí un poquito acostumbrados. Pero bueno, mejor trabajo sí que hay, sí. La verdad que sí, más oportunidades. Y ahora que estás por aquí por el Bierzo, ¿qué vas a hacer estas vacaciones? Pues poco, porque estoy solamente una semanita. Pero bueno, disfrutar del poco sol que haya y nada, estar con la familia. ¿Y qué destino elegirías? Si estuvieras aquí un poquito más, por ejemplo, sí. De vacaciones, pues no sé, supongo que me iría para Baleares o... Sí, por allí estaría muy bien. ¿Y en el Bierzo barremos para la tierra? Sí, pues sí, las médulas o ir a algún río, yo qué sé, al pantano, al lago, sí. ¿Algún festival de música? Los festivales no sé mucho, pero bueno, no sabría cuál decirte, la verdad. Algo no caía. ¿Y tú a dónde vas de vacaciones? Yo ya fui de vacaciones. ¿Y dónde estuviste? En el norte, para el País Vasco. Maravilloso, precioso, ¿a que sí? Se come muy bien, un poquito caro, ¿no? Sí, bastante caro es, pero bueno, estuve para playita, así que bien. Si hablamos de presupuesto, aproximadamente cuánto nos podemos gastar en estas vacaciones? Lo más mínimo, igual, 600 euros. Dicen que más o menos el español se gasta mil y pico euros en vacaciones, que nos parece una aberración, pero es que es verdad, si está subiendo todo hasta la gasolina, pues blanco y en botella, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué hay que hacer para ahorrar? Mala base. Sí, no sé. Si sales de casa ya gastas dinero, así que no sé. Bueno, si tuviéramos que elegir un destino aquí en el Bierzo, ¿qué destino elegirías? No te sé. Un pueblo bonito. Peñalba de Santiago, ¿eh? Un pueblo. Bien. Y, por ejemplo, si tuvieras que hacer algún plan así chulo, ¿qué elegirías? Playa o montaña. Playa, yo soy más de playa. ¿Alguien más de playa por aquí? Sí, ¿no? Y aquí la amiga de playa, 100%. Y si hablamos de presupuestos, más o menos, ¿cuántos gastáis? Pues lo mínimo posible, pero... Pero... Es que está todo carísimo. Sí, lo mínimo posible, no sé, no te sé decir. Pero vamos, ahí ahorrando al máximo porque entra la gasolina. Es que la gasolina es una barbaridad. ¿A dónde nos vamos de vacaciones? Nosotros las vacaciones las pasamos en Panferrada. Muy bien. Y ahora vamos a la bodería a tomar unos vinos. Claro. Así sí. Y muchas veces comemos el menú. Claro. Sí. Y a dónde, por ejemplo, si tuviéramos que elegir un destino aquí en el Bierzo, ¿dónde nos vamos? ¿A qué lugar vamos a visitar y a descubrir del Bierzo? El Bierzo, yo soy asturiano, pero el Bierzo lo llevo en la sangre. Iría, pues, qué sé yo, es que todos los rincones son guapos. Villafranca, Molina, qué sé yo, es que no terminas. Y la comida muy buena, riquísima. Y la gente, la gente, ¿no? La gente maravillosa. ¿Para qué te voy a hablar del Bierzo si yo soy de aquí nativo? Y este, mi amigo igual. ¿Y vivís en Asturias? No. Él es asturiano, yo soy berciano y deportivista al 100%. Lo tenemos todo. Mira, lo que pasa es que este año tuvimos mala suerte que, a ver, podíamos jugar la promoción y, bueno, son cosas del fútbol y ya está. Pues sí, hay que tomarse todo con deportividad, ¿no? Pero si hablamos de presupuestos, ¿cuánto nos gastamos en vacaciones? A ver. En vacaciones, por lo menos, el viaje ya vale, por decirte algo, 300 o 400. Pues habrá que llevar otro tanto o más para gastar allí. Claro. ¿Y algún destino, aparte del Bierzo? A mí lo que me gusta, Benidorm y Andalucía, entre otras ciudades, que todas son bonitas y se pueden visitar. Buscando el calorcito y el sol. Hombre, es así. Desde Óptica Azurita hoy quieren hablarnos del último avance tecnológico para lente multifocal que han incorporado a su centro de la calle Camino de Santiago número 6. Se trata de Mimética, la lente progresiva con mayor nivel de personalización existente y que se ajusta a la manera individual que tiene cada usuario de ver el mundo que le rodea. El uso de realidad virtual introduce al usuario en un universo 3D que evalúa la dinámica de mirada a diferentes distancias y ángulos de visión, lo que permite realizar una medición precisa gracias a su entorno constante, controlado y sin restricciones de espacios y distancias. Con todos los datos de la dinámica de mirada analizados durante la prueba, se obtiene un mapa de espacio y frecuencia de uso del área de visión utilizado para cada una de las distancias. Con esta información tan valiosa obtenida mediante realidad virtual, Mimética es capaz de ofrecer al usuario Presvita una solución progresiva que se adapta perfectamente a sus requerimientos visuales, ya que aporta un diagnóstico preciso y fiable para cada paciente y se obtiene la personalización de lentes progresivas de más alto nivel que existe. Como siempre, Óptica Azurita mira por ti y te ofrece las más sofisticadas soluciones a tus problemas visuales. Gracias a Óptica Azurita, la óptica que mira por ti. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en menos de cinco minutos con más actualidad hasta ahora. Las cinco menos veinte de la tarde, nosotros seguimos en directo y ahora sí, vamos a hacer un paseo por el mundo de la agricultura y por el mundo de la viticultura y echamos la vista atrás, unos cuantos años atrás para ver quizás también el futuro desde un lado un poquito más positivo de lo que ahora mismo está la situación. Vamos con las presentaciones, Juan Manuel Garrido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Ingeniero técnico agrícola. José Prada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Responsable técnico de los viñedos tilenos. Hablamos el otro día que estuvimos charlando fuera de cámaras acerca de la situación que realmente ahora mismo se está viviendo en el mundo de la agricultura, de la viticultura. Parece que es una visión un tanto pesimista si tenemos que depender de las administraciones, de este tipo de regulaciones en las que parece que estamos sometidos a un cambio necesario, a una modernización. Hablamos mucho de sostenibilidad, pero esto no hay quien lo sostenga. ¿Qué ocurre? Vamos a remontarnos atrás en la historia, vamos a ver cómo trabajaban nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, qué cultivos eran los que se realizaban aquí en el Bierzo y vamos a ver hasta cuál puede ser la solución y el futuro dentro de esta comarca, que muchos de nuestros jóvenes se están yendo, desgraciadamente. Hablaremos de esa España vaciada. Necesitamos que la gente vuelva a la tierra y que trabaje la tierra. Bueno, si nos remontamos atrás, Manuel, lo comentábamos ayer fuera de cámaras, esta situación ha cambiado mucho. Fíjate, hace 35 o 40 años ibas por las tierras y todas estaban prácticamente sembradas de pimientos, de cebollas, de ajos, incluso comentábamos también una gran extensión de tabaco. Tabaco, sobre todo en kilos, en carrazadelo, también en posada. Y había menos, precisamente, de árboles frutales, porque había aquellos árboles que se eran en vaso, no había las estructuras que había ahora, aquellos vasos que te daban 300 o 400 kilos, pero había poquita, o sea, la llevaban del país y sobre todo reineta. Pero fíjate, ha pasado el tiempo y ahora los términos han cambiado. Resulta que ahora lo que más hay son árboles frutales, pero paseas por las tierras del Bierzo y ves plantaciones de pimiento que todavía no existen, pero de cebollas, puerros, poquito, tabaco, nada. El tabaco ha desaparecido, gracias a Dios, ¿no? Pero han ido cambiando las cosas. Y estoy hablando de aquellos primeros árboles frutales, de dehesas, tu padre sabía mucho, de Priaranza y Torral de Merallo, que era el núcleo, porque estaba aquel famoso Nilo de entonces. Don Nilo, sí. Don Nilo, que fue el que trajo prácticamente la estructura de lo que es frutales, prácticamente, porque yo ya asistía hace mucho, ¿no? Pero los frutales... Eran técnicos con los pies en la tierra, o sea, era lo que era la antigua agencia de extensión agraria de Ponferrada, pero eran unos técnicos con una vocación de estar mano a mano con el agricultor y mutuamente aprendían uno de otro, siempre era así. La verdad que hace 40 años el mapa físico del Bierzo era completamente distinto. Ponferrada, Ponferrada seguía siendo muy comercial, mucho más que ahora, ¿no? Era el centro, pero saliendo ya de Ponferrada, todos los pueblos, lo que te encontrabas era ganadería y agricultura. Era una vida de autosuficiencia, ¿no? Todo el mundo tenía, claro, tenía sus vacas, tenía sus prados, era una economía mucho más circular que abarcaba todo y abarcando todo hacía que todo estuviera mucho más cuidado, ¿no? Los prados, las huertas, la viña... Los castaños, fíjate cómo los limpiaban. No se trataba, de entonces no se trataba. Sin embargo, ¿cuántos kilos de castaña se cogían? Impresionante la cantidad, ¿no? ¿Qué estamos comentando? Que es increíble cómo ahora todo el mundo habla de economía circular, sostenibilidad, cuando ya nuestros bisabuelos eran grandes, sabios, ¿no? Y si hablamos también de cuidar el medioambiente, pues ellos eran unos auténticos expertos. Ahora, esta queda todo sobre el papel. Yo digo muchas veces que si hay vino, o si hay esta extensión que tenemos ahora, esta generación de origen, es mucho gracias a las cooperativas. Sí. Había seis cooperativas en el Bierzo. Cuando se consiguió la generación de origen, había seis cooperativas y seis bodegas particulares. ¿Y seis bodegas particulares? Y seis bodegas particulares. Hoy también han cambiado las cosas. Hay dos bodegas que existen, dos bodegas cooperativas, y sin embargo hay más de 70. Pero también es curioso, porque hace 30 o 40 años, igual en el Bierzo andaban sobre 8 o 10.000, más o menos sobre 10.000 hectáreas. Se cogían en torno, igual, 25 o 30 millones de kilos de uvas. Pero es que ahora, en los tiempos que estamos ahora, igual hay 3.000. No sé si que hará 3.000 hectáreas el viñedo. Sí. O sea, emergiendo el origen Bierzo. Aquí en el Bierzo, aunque la gente piense, esto es muy extraño, es la mayor extensión de viñedos, ¿no? En cuanto, si comparamos con otros territorios. Y viñedo viejo. Y que se está recuperando, además. Se entiende viñedo viejo a partir de 80 o 90 años. Viñedo viejo puede ser 35 o 40, pero lo que es la concentración, como decías... Sí, es un dato muy importante, ¿no? Porque se está hablando muchas veces, pero es que es verdad. Es la zona, hablan de Europa, probablemente del mundo, con más viñedo viejo de manera proporcional. Bueno, nosotros, en el más lejos, hemos hecho una gran recuperación de viñedo viejo. Siempre fue un poco, desde el minuto uno, la opción a perseguir. La apuesta de... Bueno, Juan lo sabe que estábamos trabajando mano a mano desde hace 20 años en ese sentido, en el mismo sitio, además. Y, bueno, son cepas muy viejas, cepas a partir de 80, 90, 100. De 120 y 125 tenemos muchas. Todo ese detrimento que pierdes en cantidad, pero sí que lo hagas con un plus de calidad. De ahí que se valore tanto, ¿no? Hoy día, que además, todo se va a vinificar, todo por parcelitas, por parajes, por tal. Y lo que abarca un poco el mundo del vino contemporáneo, porque, claro, las cooperativas, en esa época que hablamos, hicieron una muy buena labor, porque todo ese patrimonio lo cuidaron. Lo que pasa que también, porque se conseguían tantos kilos, porque se valoraba más la cantidad que la calidad. De hecho, el Bierzo, a partir de los años 90, finales más bien, empezó un poco otra vez ese resurgir. Digo ese resurgir de nuevo, porque la historia está hecha de altos y bajos. Sí, desde luego, y lo que queda, ¿no? Al final es así. Estamos hablando de minifundios, estamos hablando también de una historia que conviene muchas veces echar la vista atrás para saber hacia dónde tenemos que avanzar y hacia dónde tenemos que incidir, ¿no? Todo el mundo habla de las bondades de esta tierra, pero realmente nos las creemos, realmente las defendemos, las exportamos. Hacemos una suficiente y efectiva labor de marketing. Creo que en eso es lo que tenemos que seguir luchando y seguir defendiendo, ¿no? Porque si en otras tierras, si en otras comunidades lo hacen, nosotros no somos menos. Mira, yo creo que en el Bierzo nos pasa un poco una cosa. Estamos tan acostumbrados a la exuberancia frutal, la exuberancia del agua. De Bierzo-Bergel, ¿no? Sí, del Bierzo-Bergel, que ya los romanos de alguna forma lo significaron. Que después, yo creo que no le damos tanta importancia, ¿no? Siempre, y esto me fastidia, ha tenido que venir gente de afuera a ayudarnos a redescubrir un poco lo que aquí tenemos. Eso ha pasado. Eso ha pasado. No quita que aquí hay gente ya peleando por el tema desde hace muchos años, ¿no? Pero ha pasado. Y yo, bueno, ayer lo comentábamos, yo me encontré hace 20 años, incluso ya menos, cuando empezó el vino del Bierzo a despegar. Que, ojo, estamos hablando de una denominación de origen que en estos momentos es una de las punteras en el mundo. Estos pequeños reductos de Hispania, como yo digo, que deberíamos estar bien orgullosos de ello, ¿no? Bueno, pues, había gente que decía, cuando empezaba el vino y tal, sonar así como fuera, decían, no, no, sí, el vino del Bierzo, bueno, está bueno y tal, pero que valga una botella como un Rioja, como un Rivera. O sea, eso dicho por un versiano, parece que te agrede. Y yo creo que tenemos que creer más en nuestras posibilidades. Y después, trabajarlas y cuidarlas, no solo es creer, ¿no? Porque no solo con creer que tienes un medio paraíso ya esto pasa a ser un paraíso. Oye, la verdad es que, sí que es curioso, que también lo comentábamos ayer, que hace 15, 16 años se han instaurado aquí bodegas de otras denominaciones de origen importantes. Eso también tiene, se ve que hay posibilidades, o bien por la Mencía, o bien por nuestro Godello, sobre todo por la Mencía. Porque la Mencía, Godello, bueno, tempranillo hay muchos sitios, pero la Mencía, prácticamente, vas a Rivera Saca o a Valdehorras y ya no es la misma Mencía, ¿no? Yo creo que eso también dice mucho de toda esa gente, incluso, que vienen de Galicia, de Córdoba, de Valencia. O sea, eso dice mucho, posibilidades tenemos, lo que sí es verdad que adolecemos, que estamos, yo creo que tenemos poca inquietud. Ha sido de siempre, posiblemente por varios hechos, porque la gente está muy acostumbrada a la mina, se fue mucha gente a la mina, después la construcción. De mi edad no hay nadie, todos están retirados igual hace 10, 15 años. Fueron a la mina porque se ganaba dinero, íbamos a estudiar, claro, estudiando no ganabas nada. Vieron un dinero fácil. Y eso trasladó a la agricultura, yo creo que ha pasado lo mismo, porque se producía, realmente, es sencillo, es fácil, ¿no? Pero claro, el tema era, ¿cómo no lo compraba? ¿Cómo habían los gallegos? ¿Cómo habían los gallegos? Y yo creo que ahí fuimos adoleciendo y creo que todavía, aunque hay bodegas que, afortunadamente, están tirando, a tirar una, pues pueden arrastrar al resto, pero sí que es verdad que siempre hemos adolecido de esa iniciativa, ¿no? Desde luego que sí, luego también una de las grandes problemáticas ha sido el tema del regadío, ¿no? El tema de la modernización, esos sistemas y más demás sí, que todo el mundo habla, pero que en realidad, en la práctica, pues deja mucho que desear, por tanto, esas técnicas de antes se siguen utilizando y ese esfuerzo y esa inversión, ¿no? Tan fundamental. ¿Quedan otros reductos para aprovechar? Sí, pero es verdad que es un trabajo tedioso y todavía, pues como si fuera una carrera a largo plazo. Sí, pero ves todo eso, es muy bien. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando o oyendo de la modernización? ¿De quién depende la modernización? ¿De quién depende? Mucha modernización, sales ahí, te ven, en ti, y ya está, pero después, pero después, es que iba muchos años hablando de la modernización. Es verdad que antes, incluso ahora todavía hay muchos que se llegan a manta, pero ya hay muchas, muchas explotaciones que ya tienen su riego por goteo, su riego por expresión. Pero claro... El sistema antihelada, etcétera, claro. Claro, pero ves, todo eso pinta muy bien, pero es que siempre usa lo mismo. ¿Quién tiene que dar el paso? Porque ayer también lo decíamos, yo creo que las juntas vecinales y los ayuntamientos, hasta ahí más o menos conoces a uno y te van ayudando, pero en cuanto tienes que subir un peldaño más, plas, ahí se quedan. ¿Cuántos? Yo no soy, vamos, yo no soy quien para decir si se hacen o no se hacen, pero es algo objetivo mío, ¿no? De que ahí se quedan. Tú quieres montar cualquier cocina por pequeña que sea y ya tienes que... Industria, sanidad, no sé qué, tal. O sea, que se queda, se van pasando, lo que vamos antes, se quedan en tantos, hay tantos cuartos, tantas oficinas, tantos gerentes, que al final se quedan ahí y la gente se cansa. Está claro que ha habido primero una gran desconexión con el mundo del campo, por la minería que asorbió mucha gente, por la construcción. Los propios padres no aconsejaban a los hijos seguir con algo tan duro, que ellos vivieron todavía mucho más duro que nosotros. Y después el Bierzo, que tenemos tierra fértil y tenemos agua y tenemos un plus de calidad y buen clima. Sí que la modernización de los riegos sí que es impensable seguir con un sistema de red de hace 70 años, regando a Manta, a su leto ya, que pierde agua por todos lados. Hace 20 años empezó con el tren de la modernización. Allí todos un poco tuvieron la culpa. La propia administración, al poco que no vea que la gente no está muy unida, a ello, hace como las concentraciones. Esto, donde tiene una razón de ser aquí en el Bierzo, ya ves, concentrar. Yo solo viví de primera mano, las concentraciones. Y se hicieron algunas, y aquellos que más protestaban después eran los que más presumían de su parcela. Pero ¿qué sucede? Se quisieron iniciar otras muchas que a día de hoy se estuvieran hechas. Eso era una bendición. Pero a poco que hay cuatro que la imputan, bueno, pues la administración hay, en vez de seguir peleando y decir, no, esto, no, pues ¿qué hacen? Ese dinero saben que van para otro lado, lo derivan y ya está. Y entonces, de esa manera, es difícil caminar. La verdad que la historia se hace de manera muy lenta siempre. De manera muy lenta. Aún con todas las cosas positivas que tiene el Bierzo, que son muchas. Muchísimas. Muchísimas. Y ha cambiado mucho, ¿verdad? Lo que veíamos antes, de aquellos árboles, ¿te acuerdas? El vaso que tenía 300, 400 kilos. Oye, pero eso se ha ido mejorando muchísimo, porque después ya vinieron aquellas palmetas puestas a cuatro por tres y medio, después cuatro por un y medio. O sea, que antes por hectárea cogía 400 árboles. Después ya vinieron 800 árboles. Entonces, ahora mil, es que ahora hay hasta mil, hasta mil 500 árboles por hectárea. Y eso... La orografía también es importante. Sí, claro. Pero bueno, hablando del tema de la fruta y el viñedo, sobre todo la fruta, lleva ya tiempo que está bastante profesionalizada. Lo que pasa es que seguimos con ese condicionante, que al no estar todo concentrado, conseguir aquí parcelas donde puedas instaurar unas torres para la antielada y unos buenos sistemas, siempre encarecen mucho más. Eso siempre va a encarecer mucho más. Y ahí es donde hay que arrimar el hombro. Porque todo lo demás viene rodado. Porque sí, tenemos una orografía muy complicada, pero tenemos buen clima. Decíamos, tenemos agua, que yo siempre llevo hablando hace más de 30 años. Que cuando falte el agua aquí en el Virzo, ¿cómo estará en otro sitio? La verdad que en ese sentido, no me ha dado el futuro la razón, en el sentido de que pensé que esto iba a estar mucho más despegado en ese sentido. Pero sigo pensando que la historia se hace lenta. El caso es tener las bases. Y las bases también ha costado ponerlas como punto de partida. Pero ahí seguimos con el, a puertas, con el sistema de modernizar el riego. Yo creo que eso sería bueno, porque incluso mucha gente que tiene las tierras abandonadas, iba a haber gente, incluso empresas importantes que iban a venir y iban a estar interesadas. Sí, sí, sí. Yo estoy completamente seguro de ello. Como han apostado por pequeñas parcelas de viñedos que estaban ahí abandonadas, y que si no es gente que ha venido y las ha comprado, o las ha, pues, ¿qué hace la gente esa mayor que ya no tenía ni siquiera quien le fuera allí a esas cuestas a podar y a surfatar? Y de esas tierras y parcelas hay muchas en el Virzo. Desde luego que sí. Chicos, yo creo que es muy importante hacer como este paso por la historia para entender, para comprender y para seguir apostando por un futuro positivo, porque precisamente tenemos la mejor materia prima y ahora tenemos que seguir explotándola y tenemos que seguir creyendo en ella y exportándola. En dos semanas os emplazo para seguir debatiendo acerca de esto. Ya nos vamos a centrar un poquito más en esa labor de marketing, en esa labor también un poquito más internacional. Y todos aquellos que nos estáis viendo, si queréis sugerirnos, si queréis participar, no dudéis, escribidnos a través de nuestras redes, que nosotros muy gustosamente vamos a comentar. Chicos, muchísimas gracias. Os emplazo en dos semanas, porque dicen que las ideas hay que madurarlas, hay que curarlas, hay que dejarlas que respiren y en dos semanas seguimos hablando de ello. Y ahora sí, vamos a comentar que nosotros seguimos avanzando en cuanto a salud bucodental. Nos vamos con Meda Dental. Hoy presentamos el caso de José Luis, que es un paciente que le tengo mucho cariño al hombre porque lo traté ya un montón de tiempo, pues un paciente que tenía un problema con un implante, que se le fue al seno masilar y acabó ingresado en la UCI un tiempo y después nos vino a solucionar ya el problema. Conocí la clínica por un perito masilofacial debido al problema que tenía del anterior médico que me había causado el problema. En Talavera de la Reina me dijo que uno de los mejores dentistas lo tenía en mi zona y no lo dudé. Así fue como lo conocí. Tenía varios implantes que ahora vamos a ver colocados sin paralelismo. Normalmente los implantes se deben colocar con un sistema de cirugía guiada para que queden perfectamente paralelos y con una planificación digital, como se hace en los últimos años. Y entonces a José Luis para poder colocarle dientes que fueran naturales, pues como el hueso ya estaba destrozado por las cirugías previas, este es el resultado que conseguimos, pero para conseguir esto tuvimos que operarlo de todo el más edad superior con regeneración de hueso y después con regeneración de encía también. Cierra un poquito. Entonces esto nos llevó a un proceso de unos dos años porque hubo que regenerar primero el hueso, después la encía y finalmente colocar los implantes con una prótesis el mismo día. Desde el primer momento que vio mi caso me ofreció la máxima garantía. Además no lo dudó ni un instante. Dijo yo te voy a hacer lo que hay que hacer, sin problema. Fue cuando ya le entregué toda mi voluntad hacia él. Todas las veces que vino se fue con prótesis, pero nosotros intentamos que el paciente lleve los implantes y la prótesis, prótesis fija, el mismo día que lo operamos. Fue una mañana bastante larga, ¿no? Estuvimos todo el día, sí, sí, todo el día entre que colocamos la cirugía, los implantes y la prótesis, pero se fue con el provisional. Después del provisional pues dejamos que curase todo y lo hemos sustituido por cerámica y bueno, se mantiene muy bien, él se viene ya solo a una revisión una vez al año y la verdad es que no hemos tenido ningún problema hasta el momento. Mi vida ha cambiado, sin exagerarte nada, al 100%. El 100% pero en todos los sentidos. Puedo comer como Dios manda, tengo sonrisa, aprendí, aunque esté mal decirlo, a limpiar la boca, a asearme y a sacar pecho y a decir, aquí estoy yo. Aquí vemos las dos radiografías, la previa y después de todo el procedimiento en José Luis. En la radiografía previa se pueden apreciar todos los implantes torcidos y el implante que se había ido al seno masilar pues se extrajo. Yo no lo extraje, el paciente vino en el hospital porque tuvo una infección grave y acabó en urgencias. El paciente me llegó así y en estas condiciones pues no había hueso, no podíamos colocar implantes, así que tuve que hacer regeneración de los dos senos masilares, de todo el masilar superior, primero de hueso y después de encía de su propio paladar y entonces sí que planificábamos con cirugía guiada pues a través de los ordenadores de una forma digital, computarizada, la colocación de los implantes, por eso se ven los implantes pues bastante rectos, con una emergencia adecuada y bueno, el resultado ha sido satisfactorio. Recomendaría al doctor Meda porque, insisto, si no es el mejor es de los mejores, porque puedes entrar con cualquier problema que él te va a dar solución. Va a conseguir de ti ser una persona, en todos los sentidos, porque es que es muy bueno, es muy bueno, te alarga la vida, te alarga la vida, porque si tienes la boca bien, tienes todo el cuerpo bien. Después de varios meses con una prótesis provisional que pusimos el mismo día de la cirugía, el paciente se fue a su casa con la cirugía, después de la cirugía con su prótesis fija, provisional, esperamos varios meses y lo cambiamos por la prótesis definitiva y nada, eso estaba muy bien. Y él se mantiene muy bien y ahora mismo está fantástico. ¿Cuánta razón tiene José Luis? Meda Dental te cambia la vida, te mejora la vida, desde luego que sí. Y nosotros queremos seguir mejorando la vida de los bercianos, pero también hay situaciones en las que los bercianos tienen que protestar, como es el caso de Toreno. Vamos a establecer conexión con Evelyn Yu García. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Evelyn? Hola, buenas tardes. Me alegro de poder charlar contigo, teniendo en cuenta la situación ahora mismo en la que os encontráis, un aula infantil de Toreno tendrá que cerrarse, debido ahora a varias razones que no son suficientes para el pueblo de Toreno. Estamos hablando de una España vaciada, si empezamos a vaciar y a cerrar aulas. ¿Cuál sería la situación en la que nos vamos a encontrar en unos años, Evelyn? Pues ahora mismo, de un día para otro además, nos llega desde Consejería de Educación, el cierre de un aula, esa profesora será trasladada, y la reestructuración del resto del personal, porque obviamente proponen unificar niños de tres y cuatro años, con lo que conlleva la edad madurativa de cada niño, que no tiene nada que ver un niño de tres o cuatro años. Esto simplemente afecta sobre todo a los niños. Nos vemos que va a afectar a todo el centro, no solo a los niños pequeños, y no es solo ahora, porque si sabemos que si esa aula se cierra, no se va a volver a abrir. O sea, es una cosa que generaciones futuras lo van también a padecer. Claro. Es decir, ¿se quiere concentrar en un aula lo que antes eran tres? No, dos. Dos aulas, tres y cuatro años, sí. Pero sabemos que, como dice la consejería, con la norma en la mano, que es lo que ellos barajan, que es el ratio, que nos llevamos al ratio, que lo entendemos, y eso lo entendemos todos, padres, profesores, todos lo entendemos. Pero lo han hecho de un día para otro, y no nos han dado margen de maniobra. Y estamos pidiendo una prórroga, una prórroga por lo menos de dos años, para poder movilizarnos, para poder atraer familias con niños en edad escolar, para poder dar una oportunidad a nuestros hijos, que tienen el mismo derecho que cualquier niño que viva en una ciudad tan grande como León, como Valladolid, tienen el mismo derecho a un desarrollo y a una educación de la misma calidad. Desde luego que sí. Ahora mismo estáis a la espera, ¿no?, de esa prórroga. No sé si tenéis más información por parte de las administraciones. ¿Alguna noticia de última hora, Evelyn? Sí, nos han avisado ahora hace un rato que nosotros notificamos a través, gracias a la asociación SILSI, que se ha puesto en contacto con Consejería de Educación, les comunicó que nos íbamos a ir a Valladolid el lunes. O sea, si esto no había solución, nos vamos todos a Valladolid. Para buscar una solución, por lo menos esa prórroga que pedimos, ¿no? Y Consejería se pone en contacto con nosotros de que envían al director provincial de León para mañana hacer una reunión en el Colegio de Toreno para tratar de buscar una solución y a ver si llegamos a un acuerdo, ¿no? Porque el Ayuntamiento de Toreno se ha implicado en el asunto, ha dicho que desde el alcalde que se ofrecen viviendas con precios asequibles, vivienda social para atraer a familias con niños en edad escolar para que llenen el centro de niños, que es lo que hace falta, ¿no? Por supuesto que sí. Además, ya que estábamos hablando, como decíamos al principio, de esa España vaciada, se necesita volver a recuperar toda esa población, sobre todo población joven, volver a darle vida a los pueblos, al entorno rural y qué mejor que sea de esta forma, ¿no? Pero por supuesto que las administraciones... Nosotros no pedimos nada a mayores, o sea, pedimos lo que ya teníamos y que las promesas del Gobierno Central y de la Junta de Castilla y León que le han hecho a la comarca del Bierzo se cumplan y no solo no se están cumpliendo, encima no están agravando la situación, ya no solo con la sanidad, como hemos visto hasta ahora, que no en el Hospital del Bierzo y toda esta cosa, sino también con la educación, en la situación en la que nos encontramos municipios como Toreno y como otros muchos más que nos rodean en la comarca y que nos consta que también han cerrado aulas y el futuro que nos espera a todos, claro. Importante, esa palabra clave, el futuro, ¿no? No la situación actual ni de hace cuatro años, sino cuál es el futuro de esta comarca y cuál es el futuro de nuestros jóvenes. De la España que están vaciando, sí. ¿Evelin? De la España que están vaciando, sí. Por eso esperamos que tengáis buenas noticias, que haya cambios, no solamente por parte de las administraciones, sino también, ¿no? Que solamente hemos visto, bueno, solamente 200 personas que ya es mucho, pero ojalá esta cifra se multiplique porque todos tenemos que estar siempre, decimos, en el mismo barco y remar en la misma dirección. Evelin, seguimos en contacto, esperamos nuevas noticias, conectaremos de nuevo en breve aquí, en la 8 Vierzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haceros eco. Un saludo. Un placer. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, si os parece, volvemos en menos de cinco minutos porque ahora nos vamos de viaje, nos vamos a Senegal de la mano de Leontur. Bueno, estamos de vuelta y ahora sí, el momento clave porque vamos a preparar las maletas, ya cuando os diga el destino os va a encantar Senegal de la mano de Leontur. Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Fernández, bienvenido y Nicolás de la Carrera que va a ser también nuestro guía, en este caso hoy no vamos a preparar un zoom porque ya lo tenemos aquí, vamos a hacer un viaje único, un destino totalmente diferente, súper original y además una mezcla totalmente única. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esa conjunción de los bosques súper poblados, vamos a conocer aldeas, hasta un desierto árido donde vamos a descubrir también no solamente gastronomía sino una cultura que nos va a sorprender a todos. Yo estoy ya preparada, ya casi casi, pues manos a la obra preparando maleta y también pues cosas muy importantes a tener en cuenta. Arrancamos comentando un poquito por qué hemos elegido Senegal como un destino único y por qué los espectadores que nos están viendo deberían apuntarse a este viaje. Chicos. Bueno, yo creo que Senegal es ahora uno de los destinos que también hay un vuelo directo que ha sacado Iberia, entonces unos destinos que yo creo que van a ser muy demandados de cara al futuro y es verdad que yo con Nicolás que colaboramos en otra serie de actividades como el festival que tiene, pues charlando y hablando nosotros habíamos realizado algún tipo de viaje digamos de autor a otros destinos que son muy bonitos porque te centras mucho en lo que es la cultura del país sobre todo acompañados por personas que o han vivido o tienen una relación vamos, pues muy directa con el país en este caso Nicolás ha escrito varias guías y consideramos que hablando y charlando pues decidimos lanzarnos a la aventura Nicolás y decir oye, por qué no este año no lo intentamos con Senegal y yo creo que además va a ser un viaje precioso y a la vez diferente a los que estamos realizando hasta ahora. Nico, muchísima gente se preguntará bueno, en la época en la que vamos a hacer las maletas habrá buen tiempo pues yo creo que tenemos ese tiempo asegurado normalmente pues Leontour siempre elige un destino donde la época del año sea perfecta para poder disfrutarla al 100% así que elegimos desde el 28 hasta el 6 de noviembre del 28 de octubre chicos al 6 de noviembre una experiencia única quizás la experiencia más divertida y original de sus vidas pues puede ser la verdad es que son viajes que suelen marcar a los viajeros que nos acompañan porque porque descubren un país que es apasionante de por sí Senegal en el cual como decías yo he vivido 20 años y bueno pues he crecido allí y me dedico al turismo tenía un hotel tenía una agencia de viajes con lo cual digamos que es mi tu pasión mi pasión una de mis pasiones con lo cual sí intentamos que sea un viaje muy especial porque tocamos el país desde el corazón y bueno trato de transmitirle a los que nos acompañen pues un poco todo lo que yo he vivido allí lo que ha representado para mí y sobre todo al conocer la cultura profundamente pues puedo transmitirles a una mentalidad española incluso berciana de alguna manera puedo transmitirles mejor qué es lo que hay en ese país y disfrutarlo juntos ahí estamos viendo algunas de las imágenes porque no nos va a dejar indiferente este viaje esa mezcla multicultural no solamente vamos a hablar de sus tradiciones de su también gastronomía sino de unos paisajes totalmente sublimes y muy variados porque este viaje es diferente al resto que he hecho de autor en esta ocasión vamos a recorrer muchos kilómetros y vamos a llegar al país Basari que es la zona más oriental de Senegal que es precisamente lo que estamos viendo ahora son esas aldeas esos chimpancés con esas reservas naturales las cascadas es una zona donde es la menos visitada del país porque Senegal es un país turístico sobre todo para el mercado francés y la zona costera de playas pero eso es ir al corazón directo de Senegal y a la zona más auténtica más genuina y la que sin duda más nos va creo que más nos puede gustar pero bueno eso está también complementado con otros muchos lugares desde la costa que comentaba las playas islas muy interesantes lo que comentaba es también del desierto pero yo creo que lo que tiene interés en especial en este viaje va a ser eso el país Basari el interior la África profunda el alma de África también Dakar no deja indiferente a nadie siempre ha sido un destino para los grandes amantes del mundo del motor y que os parece si hacemos también una pequeña bueno una aventura gráfica a través de las imágenes que vamos a ver ahora pero también una pequeña introducción a nuestros espectadores fenomenal claro claro Dakar si lo que hayamos que describir en breves palabras es algo como único es uno de los destinos más buscados claro piensa que Senegal es el país más occidental de África con lo cual está muy cerca de América y muy cerca también de Europa como decía Jero tiene un vuelo directo desde Madrid es uno de los grandes destinos pero que al mismo tiempo está muy cerca mira estamos viendo ahora la Medina que es un barrio de Dakar un barrio popular un barrio indígena digamos de Dakar donde desde hace 10 años no, desde hace ya 15 años venimos haciendo murales y animando un poco y dinamizando el barrio para que de alguna manera pues pueda visitarlo el turismo y puedan también incluso participar artistas de todo el mundo y estamos llenando de color ese barrio el barrio de la Medina allí nació Yosundur nació Sejantadiop todos los grandes líderes culturales y musicales del país vienen de este barrio que va a ser uno de los epicentros de nuestro viaje estos son murales que hemos hecho durante 15 años con diferentes artistas de todo el mundo sobre todo españoles estamos en la isla de Gore es una isla que está a 3 kilómetros de Dakar se coge un ferry que dura 20 minutines y también se la conoce como la isla de los esclavos porque fue el último el último lugar en África antes de llegar a América de todos los barcos negreros que venían de toda Afria Occidental esa fue un poco su historia pero se ha transformado y era un lugar idílico de mestizaje de cultura de actividades de excursiones de buceo de pesca y tiene un patrimonio arquitectónico de los portugueses franceses ingleses y es patrimonio de la UNESCO efectivamente es uno de los lugares más simbólicos de todo el continente africano que evidentemente no podemos dejar pasar porque de hecho allí nos casamos Calista y yo en esa misma isla con lo cual vamos a visitar un poquito esta iglesia los lugares donde nos alojamos y también eso va a hacer especial este viaje la verdad que es un contraste impresionante una luz única que de verdad yo creo que muchas veces no solamente es lo que nos cuentan sino que esas experiencias hay que vivirlas en vivo y en directo está claro está claro y a esa luz porque son los países más luminosos del planeta esa luz se une el color el color que vamos a ver en todos los lados la música que hace vibrar la ciudad de Dakar en cada esquina en cada rincón y sobre todo mucha alegría mucha alegría a pesar de ser un país la sonrisa que está presente totalmente 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 y que me dices del lago Redba el lago Redba el famoso lago rosa que llaman que es la etapa final del mítico París-Dakar el rally que por desgracia no llega hasta ahí pero es un lugar muy especial muy simbólico y que también merece la pena visitar ya no solamente por darse un baño y flotar un poco en sus aguas sino por recorrer toda esa los alrededores del lago que hay aldeas que hay dunas también efectivamente hay un montón de aves migratorias también ahí vemos la cantidad de sal que hay sal que exportan por toda África incluso Rusia viene a comprarle mucha sal para sobre todo el tema de la nieve para limpiar calles y ciudades y pueblos y es un lugar también paradisíaco bueno es un lugar para disfrutar y como estamos viendo la mejor hora para poder disfrutar de esa luz es al amanecer y al atardecer tiene una singularidad propia sí yo creo que eso es algo común en todos los lugares hay una luz muy especial siempre al atardecer y al amanecer y allí se marca más aún de alguna manera sí y también es el lugar donde mayor número de tortugas verdes vamos a encontrarnos ahí habitan y si hablamos de fauna impresionante tenemos una amplia diversidad totalmente totalmente sobre todo Senegal lo que nos va a sorprender es lo que estamos viendo ahora mismo la ornitología es un paraíso ornitológico tiene más de 400 especies de aves muchas migratorias y en ese sentido es una referencia a nivel internacional a nivel mundial pero que vamos a encontrar también pues eso mamíferos anfibios y casi todas las especies que nos encontramos en África Occidental estamos hablando de la fauna pero si hablamos de la flora hablamos también de esa riqueza natural que tiene Senegal es increíble y es riquísima desde luego desde luego en las ciudades vamos a ver muchas bugambillas por ejemplo que son maravillosas y que llenan de color cada calle pero alguna vez que entremos hacia el interior vamos a sorprendernos con bosques de baobabs el baobab es un árbol mítico de allí también impresionante efectivamente y que tiene mucho simbolismo en Senegal de hecho es casi el emblema junto al león es el baobab que es un árbol del cual extraen madera cuero cuerdas frutas medicinas e incluso entierran dentro como son huecos a los altos dignatarios de las etnias de por allí entonces es un árbol muy especial incluso podemos meternos dentro de alguno vamos a visitar a baobabs que son milenarios y que y que bueno que son solamente ver esa ese ese tamaño esa dimensión esa majestuosidad es ya es solo eso es un espectáculo sí ya que estamos hablando de lugares especiales también y Wall es uno de los lugares también que más nos llama la atención ¿por qué? nos va a sorprender muchísimo desde el minuto cero a nadie a nadie le deja indiferente igual igual y todas las todas las aldeas que están por allí son etnias de la etnia badik que pertenece al grupo de los basari que es lo que decíamos la zona esta del interior del país yo ahí estuve viviendo dos meses en esa aldea y tengo un vínculo muy especial de hecho hay por allí ya iba a decir un niño pero ya es muy mayor que se llama como yo que cuando llegué pues nació y le pusieron mi nombre le he estado educando y le he estado pues un poco pues hasta estudiar en la universidad de Dakar y bueno es un lugar mágico completamente mágico es como retroceder en el tiempo al neolítico y sentirlo y vivirlo porque además siguen prácticamente viviendo igual claro hay 500 habitantes aproximadamente no sé si llegará yo creo que yo creo que que habrá menos habrá unos 300 lo que pasa que como trabajan en toda la zona alrededor y emigran mucho es verdad que cuando hay ceremonias se juntan y pueden ser varias centenas pero yo creo que vivir todo el año no creo que beba más de 80 o 100 personas pues es una suerte ¿no? el poder entrar en un pueblo así y también descubrir que para entrar tienes que pedir permiso al jefe ah bueno claro llevarle regalos llevarles la nueve de cola en este caso suelo llevar mucha sal que les hace falta o incluso pilas para sus linternas y siempre pues eso aparte del permiso pedimos y luego si si quiere el grupo o antes de ir ya un poco lo pactaremos podremos dormir allí no está previsto no está previsto pero si el grupo no es excepcionalmente numeroso y tal nos dan ahí chozas para dormir o sea vivimos y dormimos y comemos con ellos bien ¿no? es una experiencia y probar su comida y todo claro exactamente o sea eso sí que es inmiscuirse en la cultura del país ¿no? esto al final no deja de ser una de las cosas que buscamos con este viaje es lo que demanda el turista ahora es que sea un viaje sostenible y solidario y nosotros en ese sentido cumplimos yo creo que las dos premisas ¿no? de una manera importante además si no queremos que haya más de 15 personas y 15 personas ya sería un poco el límite yo creo que nos hemos puesto para que sea manejable para que sea manejable el viaje y sobre todo pues eso que sea constructivo también que no vayamos allí pues un gran número de personas claro masificándolo exactamente sino que ya ves que es un viaje muy especial con muchas emociones que grupos de más de 15 personas sería un poco insostenible claro va a ser una pequeña gran familia ¿no? eso es y además que vamos a seguir avanzando porque también hay lugares únicos como Dindefelo yo no sé si se pronuncia bien así Dindefelo sí porque es un lugar también mágico ahora vamos a ver algunas imágenes de estos rincones y es verdad que nada deja indiferente por lo que hemos estado viendo hasta ahora es increíble ¿no? es algo totalmente único y es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados es como meterse en una película de lleno completamente completamente y cuando vas paseando hacia la cascada de Indefelo yo recuerdo mi primera impresión cuando fui que tenía pues 21 años te hablo de hace 25 o 30 años pues para mí era como el jardín del Edén era un lugar maravilloso cosas de agua azul sí y paredes llenas de mandriles de animales de sonidos árboles gigantes con colianas para pasar una para otro es un lugar realmente que el paraíso existe está ahí que existe y está ahí efectivamente en Dindefelo en esta pequeña aldea que significa al lado de la montaña exactamente en lengua pular que es la lengua que habla en esta zona pues son de la etnia Pell es una etnia nómada no me digas impresionante es un lugar único es reserva también desde hace unos años con la fundación Jan Goodell que es una mujer que como no sabrás pues ha dado su vida a los chimpancés colaboré colaboré mucho en la creación de esta reserva para que se puedan visitar los chimpancés que es un grupo de chimpancés único en todo el mundo y que se supone que es el enlace más directo con el hombre desde la evolución es el simio más inteligente y están justo en esta zona de Dindefelo que hace frontera ya con Guinea con Acre que es otro país francófono del África Occidental y entre los dos países han creado una reserva única y bueno vamos a estar allí vamos a husmear y a sentir un poco el lugar con sus gentes su naturaleza y su fauna por supuesto y seguimos avanzando porque nos vamos hasta el delta del Sinesalum que es un paisaje natural también único relativamente cercano a Dakar y también vamos a gozar de momentos para el disfrute pero también de diferentes excursiones tanto en barca o en kayak sí ahí ya es el final es la última etapa las últimas etapas del viaje y bueno va a ser un poquito más relajado más de descanso tendremos una piragua una motor para movernos por todos los manglares que hemos visto ahora recogiendo las ostras que crecen esos manglares luego las cocemos allí las hervimos las comemos es que está repleto de ostras es como uno se queda así con los ojos abiertos como diciendo y este lugar eso es y bueno y visitaremos lugares muy interesantes como la isla de las Conchas de Joalfayud que está allí muy cerquita Tubacuta etnias también ya es otro grupo étnico son los Serer que son agricultores no son tanto ganaderos como en otras etnias y bueno pues digamos que será un poco para reposar esos 10 días de viaje que vamos a hacer y acabará de ingerirlos porque va a ser muy intenso aunque vamos a ir a un ritmo más o menos relajado pero son a los que son muchos kilómetros de carreteras algunas complicadas y pistas difíciles entonces bueno yo creo que al final merece la pena descansar un poquito meter los pies en el agua y descansar un poco en ese lugar es como sumergirse como decíamos antes en una película que vamos a vivir en primera persona unos paisajes únicos también una gastronomía totalmente diferente que gracias a Calista aquí alguna una vez hemos podido preparar alguna cosita y lo cierto que eso nos enriquece muchísimo el poder tener ese contraste multicultural el poder hablar con sus gentes que dicen que el lenguaje universal es la sonrisa es verdad que una sonrisa y con educación se va a cualquier parte con mucho respeto pero también el poder disfrutar de los mejores atardeceres de los mejores amaneceres porque vamos a madrugar un poquito pero lo vamos a hacer con alegría porque un viaje así a mí ya me están dando ganas de formar parte ya de ese castillo me quiero ser una de esas 15 o 16 personas esos integrantes que van a disfrutar de la experiencia de su vida porque una vez que vuelvan al vierzo van a tener que digerir mucho desde luego si no les va a dejar para nada igual que antes es un viaje aunque sea poco tiempo pero es muy impactante y muy profundo por todas las emociones que conlleva y todos los lugares tan diferentes que vamos a ir descubriendo y sobre todo que va a haber es un viaje con mucho contacto humano que es uno de los puntos fuertes de este viaje a veces puedes ir a lugares maravillosos pero con la seguridad claro pero no tienes el contacto humano yo creo que Senegal aparte de todo lo que hemos contado lo mejor de todo es su gente y eso vamos a explotarlo al máximo porque vamos a visitar diferentes proyectos en los cuales he colaborado o estoy colaborando proyectos sociales me refiero o proyectos artísticos y vamos a estar codo con codo con la gente de allí que es lo que nos vamos a llevar sobre todo de vuelta a casa por supuesto yo creo que es una experiencia como estamos diciendo que no solamente es algo turístico sino también es una experiencia personal que te mueve por dentro incluso es como volver al origen realmente vamos a conocer la agricultura en primera mano vamos a conocer también como viven hasta en las tribus que siempre que hemos visto cualquier película nos ha picado la curiosidad de pensar fijaros con pocos recursos ellos tienen más que nosotros pero también es como esa sensación de incluso poder ayudar en este tipo de proyectos sin duda de hecho hay una ONG de aquí del Bierzo de Ponferrada que se llama Basari que es con la que también vamos a colaborar y vamos a aprovechar este viaje para llevarles cosas que pueden necesitar seguir inyectando a este proyecto también si alguien de los que viene es médico o es enfermero o es arquitecto o es agricultor pues vamos a poner todo ese ese potencial que vamos a llevar a su disposición porque ellos ya nos van a dar mucho entonces tenemos que de alguna manera también compensar eso que vamos a recibir y aportarles lo que podamos y eso también nos hace mejores y nos va a hacer disfrutar mucho más ese viaje que no es un viaje normal es un viaje constructivo en el cual vamos a sobre todo intercambiar y aprender Jero que viaje más bien escogido ¿no? Sí yo creo que hemos escogido una persona excepcional para que acompañe al grupo y yo creo que la gente por el destino sabemos que va a venir encantado porque hemos realizado otra serie de viajes a la África digamos negra o profunda y la gente viene encantadísima ¿no? de esos destinos Etiopía Mali son destinos que la gente viene y Senegal estoy seguro que va a ocurrir lo mismo y además todo eso acompañado por Nicolás que nos ha estado aquí haciendo una exposición perfecta ¿no? ya del viaje ¿no? que vamos a disfrutar Ojalá saquemos un grupito berciano gente de aquí ¿no? Sí teniendo aquí la agencia Leontour y estando yo aquí pues poder nada y quedaremos durante todos estos tiempos cuando vaya apuntándose la gente para ir tomando café ir hablando además va a ser un viaje confortable todo hay que decirlo va a haber casas rurales va a haber campamentos va a haber hoteles vamos a elegir seguramente bueno seguramente no lo mejor de cada lugar a nivel de confort excepto en Dakar que tienes mucha gran oferta y vamos a ir a una casita rural que es de un amigo mío español que vivo allí hace mucho tiempo y que es como mi segunda casa el resto van a ser los mejores alojamientos posibles es decir que va a ser un viaje confortable eso que a veces la gente piensa voy a África y voy a pasarlo mal porque no voy a poder dormir que si los mosquitos que si tal que si cual no claro eso es una idea un poco antigua ¿no? de antes que eso es verdad es decir hace más calor hay más mosquitos hay más tal pero bueno precisamente en esta época es la mejor del año porque ya ha pasado la época de lluvias que es todo el verano es la primavera y vamos a encontrar un país precioso y con una temperatura muy agradable en torno a 30 grados mucha luz mucho cielo azul y muchas aves también que ya empiezan a migrar claro empiezan a migrar así que yo creo que va a ser espectacular ojalá tengamos un grupito majo y podamos repetir este viaje por lo menos una vez al año yo creo que es nuestra idea poder repetirlo claro si tuviéramos que irnos mañana yo decía ya ya preparo las maletas vamos seguro que tú también que nos estás viendo estás pensando lo mismo así que la oportunidad es ahora chicos muchísimas gracias por este ratito un placer porque viajar nos abre la mente viajar derriba fronteras y viajar es la mejor vitamina nos despedimos ya sabéis os hemos dejado ahí el gusanillo para que disfrutéis de los mejores parajes de la mano de Leontur nos vemos mañana siempre con toda la actualidad de la comarca chao la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.